Hola, mi nombre es David Ascon Restrepo y hago parte del grupo de apoyo a gestión de laboratorios de la institución universitaria Pascual Bravo. Hoy vamos a mostrarles una parte del centro de investigación y desarrollo de soldadura, la cual sería el laboratorio de ensayos destructivos y no destructivos con el que contamos en la institución. En este laboratorio contamos con una máquina universal de ensayos destructivos, con la cual podemos realizar distintos tipos de ensayos dependiendo del montaje que le pongamos. Como podemos ver acá, obtenemos mordazas con las cuales podemos realizar un ensayo de tensión o tracción como se conoce bajo distintos tipos de normas. Para unos ensayos debemos utilizar unos dispositivos los cuales nos ayuden a medir con precisión. Para la máquina contamos con extensómetros axiales, radiales, transversales que son instrumentos de alta precisión con los cuales podemos medir deformación real en la máquina. Además contamos con varios implementos con los cuales podemos cambiar los dispositivos de ensayo para la máquina realizar otros tipos de ensayos tales como compresión, flexión de 2, 3 y 4 puntos, fricción y todo demás tipo de ensayo que esté reglamentado bajo normas internacionales. Este laboratorio es de indispensable ayuda para la formación académica tanto de tecnólogos como de profesionales de la institución universitaria Pascual Brau. Además, comentamos la investigación y la extensión para caracterización tanto de materiales como de sus propiedades mecánicas.